Estoy aquí con Eva de Meister y me acaba de mostrar en una sesión de una hora y media de trabajo qué es lo que trae Meister con sus aplicaciones de toma de notas, de manejo de proyectos y de mapas mentales. Así que vamos en este video a revisar las novedades de Meister. Y como siempre, mi nombre es Roberto. Soy Eva y te doy la bienvenida a El Productivista. Muchísimas gracias Eva por toda esa información y quiero además agradecerte porque Eva nos dio un link especial y un código de descuento. Si es que alguno se interesa en probar Meister Labs, cualquiera de las aplicaciones o las tres en conjunto, usen el click que está abajo que nos dio Eva porque ese click tiene ciertos beneficios. Hay un periodo de prueba más extenso y eventualmente si a futuro se deciden por comprar la aplicación o la membresía, bueno, van a tener ahí el código también que les da un 10% de descuento si así les interesa. Así que gracias Eva y gracias al equipo de Meister por todos estos beneficios para El Productivista. Y estas son las tres áreas que vamos a ver cómo se conectan y cómo agregan valor para nuestra productividad en el día a día. Tenemos primero MindMeister, que es una aplicación de mapas mentales. Tenemos en segundo lugar MeisterTask, que es donde vamos a llevar nuestras tareas y proyectos. Y finalmente tenemos MeisterNote, que es una aplicación que salió hace no mucho tiempo atrás, que nos permite llevar todas nuestras notas, para qué nos sirve cada una de ellas y sobre todo cómo podemos interconectarlas, es lo que vamos a realizar ahora. Y quiero comenzar aquí, en los mapas mentales. ¿Por qué? Porque en particular yo he encontrado muchísimo valor en comenzar cualquier proyecto en un mapa mental. El tener un mapa mental me permite lanzar ideas a un canvas abierto donde yo no tengo que preocuparme de cuál es más importante, cuál es más urgente, a quién la voy a delegar, si está en el presupuesto. No me preocupo de nada. Es un proceso de tormenta de ideas que fácilmente puede documentarse en un sistema como un mapa mental. Y aquí estamos adentro de MindMeister, viendo mi cuenta en particular, la cuenta de prueba que estoy utilizando, donde puedes ver todos los mapas mentales que estoy probando. Tienen templates aquí que te voy a mostrar cómo crearlo porque es muy fácil. Puedes hacer aquí nuevo From Template o partir uno totalmente vacío. Y tienes aquí ciertos diseños que puedes hacer a quienes les gusta estar más estructurado. Mi caso, a mí no me gusta que las cosas estén volando en el mapa, me gusta que estén alineadas. No sé por qué. Y aquí tienes, de negocio, brainstorming, tomar notas, planificar un proyecto, etc. Pros y cons, para educación, para la vida. Yo hice esto muchas veces. Hacía un plan de vida. A ver qué nos ofrece. Yo no tengo, me estoy metiendo por primera vez aquí. Un plan de vida. Imagínate, ¿qué es lo que quieres en educación, carrera, salud, vacaciones, familia y hobbies? Y aquí tú puedes empezar a anotar ciertas cosas. Me imagino en educación, tengo que terminar mi curso de Python. Que lo tengo atrasadísimo y lo tengo guardado por ahí. Y puedo agregar tareas así, cambiar el fondo, personalizar lo que quiero, como yo quiera. Este es solo un ejemplo de un template. Esto yo siempre lo recomiendo para sacar ideas de lo que uno quiere hacer. Y me puedo ir hacia atrás y ver todos mis mapas mentales. Yo hice uno acá, que era planificación de videos. Estaba probando cómo se podía ordenar ciertas cosas los distintos meses y poner los videos que voy haciendo. ¿Por qué? Porque es lo que quiero probar que en particular hice clic en uno y me fui a una nota. Esa es la integración que estoy hablando. Voy a volver a mi mapa mental. Todo esto es en el navegador a todo esto. Así que no necesitas descargar nada. Ves aquí que tengo una rama que se llama Apple Focus. Y cuando yo aprieto aquí, fui a caer a esta nota de Meister Note, donde yo puedo tomar nota de lo que voy a hacer en dicho video. Expande esto a cualquier cosa que tú puedas estar trabajando. Porque aquí puedes tener personas, puedes tener clientes, puedes tener proveedores, puedes tener las compras que te están haciendo y cada compra tener una nota con la información. Las posibilidades son ilimitadas. Explorando entonces aquí Meister Note, ahora ya vimos que podemos conectarlo, podemos hacer notas nuevas, ponerle un fondo, cambiar el ícono, etcétera, e ir agregando distintas partes, módulos, con el backslash. Entonces, o slash, no sé, siempre me confundo. Podemos agregar texto, tareas, headings, bullets, etcétera, un montón de cosas distintas. Pero también podemos agregar mapas mentales y tareas de la aplicación de Meister Task. Es decir, puedo yo utilizar las notas para ir tomando notas de lo que sea y en cada momento que se me ocurra a mí algo que tenga que accionar, puedo agregarlo en la misma nota. Por lo tanto, si tú estás en una reunión, imagínate esta nota nueva que dice que fuese una reunión, yo puedo fácilmente apretar aquí y agregar una nota o también puedo estar escribiendo notas de la reunión. Hablar con Juan Pérez. Juan Pérez es un clásico, siempre Juan Pérez. Yo no sé si en todos los países será Juan Pérez la persona o habrán otros nombres que uno usa. Bueno, y aquí, como ves, tengo dos íconos. Puedo hacer un comentario, crear un comentario, sobre todo si trabajas en equipo, muy útil. Pero también puedo hacer una nota, una, perdón, una tarea. Por lo tanto, puedo armar una tarea específicamente del bloque. Si tengo que hablar con Juan Pérez, puedo agregar una tarea que es llamar a Juan Pérez y asignársela a una persona en particular. Eso, el no salir de la nota para poder llevar esta información y que me vaya a parecer al otro lado en mi gestor de tareas y proyectos, lo encuentro fantástico. Vamos a entrar entonces a mi gestor de tareas. Voy a hacer clic en mi ícono ahí y voy a poner aquí están los tres íconos de los mapas mentales, tareas y notas. Voy a ir a las tareas y me abre mi gestor de tareas y proyectos con esa vista fantástica. Hay quienes les gusta esto y quienes no, yo entiendo. Esta es una vista, tú puedes poner lo que sea ahí de fondo, pero es una vista muy sencilla y simple que te tiene que dar las claves de lo que tú tienes que hacer en cada momento. Esto está en español, las pueden cambiar el idioma sin problema español. Esta tarea que yo puedo apretar aquí y me voy al tema completo. ¿Qué es lo que ofrece esta tarea? Primero, yo la categoricé como Frog of the Day, la rana o el sapo del día que tengo que cumplir sí o sí. Y esto es lo que más me gusta acá. Tiene una fecha de vencimiento, pero también tiene una fecha de trabajo. Y eso yo te diría, no todos lo tienen y los que lo tienen, tienen un lugar especial porque mi metodología implica, y la de todos, debería implicar una fecha distinta para entregar que para hacer. Porque si todas las cosas que tú tienes que hacer tienen la fecha de entrega, vas a terminar el día antes haciendo todo. No vas a poder planificarte con anticipación. Por lo tanto, tienes la fecha límite, que era el 15, que ya me pasé, de hecho. Y tienes la fecha en la que vas a trabajar. Vamos a cambiarlo para que vean, por ejemplo, fin de mes, imaginen. Y aquí voy a trabajarlo entre el... ¿Cuánto estamos? 18. Voy a trabajarlo el 20 al 22, por ejemplo. Entonces me queda asignado que entre el 20 y el 22 voy a trabajar esto, pero lo tengo que entregar el 31. ¿Y para quién es esta suite de productividad? Estoy poco a poco utilizando y migrando a esta suite porque he encontrado mucho valor, primero, en la aplicación de tareas y proyectos, porque me gusta mucho esa mirada limpia que tiene. Es completamente basada en la web, por lo tanto, puedo tener todas mis automatizaciones metidas hacia dicha aplicación, que es lo que hoy día hago en Todoist. Aquí también, si hago una venta o tengo que resolver un tema de servicio al cliente, o me llega un correo a una de mis consultorías. Todos esos son tareas que me aparecen automáticamente aquí en Meister Task. Pero adicionalmente, en mi caso, me gusta muchísimo planificar y hacer sesiones de brainstorming de proyectos en mapas mentales. Yo hasta el día de hoy he estado utilizando MindNote, la aplicación de Apple, pero estoy migrando, en este caso, a MindMeister, porque el poder tomar el mapa mental y bajarlo a tareas y proyectos es algo que me ha solucionado muchísimo la vida y estoy de a poco comenzando a probar el poner y adjuntar las notas con las referencias de los contenidos para poder ir creciendo la información de mis proyectos. Entonces, si quieres crearte una cuenta en Meister Labs, en cualquiera de las aplicaciones y empezar a probarla y ver cómo se conectan entre sí, usa los links que están abajo. Te van a dar más tiempo, tiempo extendido de prueba de las versiones Pro y adicionalmente te voy a dejar un código ahí para que lo tengas de referencia. Si es que en algún minuto quieres probar la versión de pago, vas a tener un 10% de descuento. Bueno, y si llegaste hasta acá también te dejo nuestro Patreon, donde puedes conectarte con la comunidad de productividad, acceder también a nuestro Discord especial, juntarte a tomar una cerveza conmigo también y conversar de todo lo que estamos planificando hacia adelante. Ve ahí los beneficios que tiene Patreon a ver si te interesa participar y colaborar con el crecimiento de este proyecto. Mi nombre es Roberto y esto es El Productivista.